Música Muy buenas noches chicas, que tal, como estáis, espero que estéis bastante bien Nos encontramos el capítulo número 9 de Mugging Immortal Después del último capítulo que fue, uy, pero me olvidé Después del último capítulo que fue un poquito... Duro, en dos comillas, si podemos decirlo En fin, mirad, vais a verlo Bueno, voy a intentar resumirlo porque ya no me acuerdo Bueno, y eso que lo vi ayer, jaja No lo vimos en directo, eso sí, el domingo fue descanso para mí, lo vi yo Me quedan jueves, la verdad Falta a ver dos del jueves y ya Que lo veremos... Bueno, a ver, este vídeo se subirá el martes Así que esto lo veré yo el lunes, que soy Vale, pero bueno, en fin, después de la reunión y todo Vemos que es una estrategia, les engañan, que no está el... El pavo este... Ahora mismo se me olvidó el nombre de otro pavo Y en plan, pum, se me ha ido Cosas mías, en fin Nada, que al final acaba matando... La verdad es que no sé ni cómo Ni me enteré casi nada del ex del capítulo O sea, en plan... Fue en plan, ajá, ajá, ajá Vale, es que te te juro, o sea, fue en plan... Ida mental, o sea, hubo demasiada sangre en el último capítulo Demasiada sangre Tanto que va a estar, o sea, va a todo el... El pavo este que va a todo el perrito Uy, es que se me da... Anapros... Anapros waifu No voy a decir el otro lado Eh... Le acaba... Primero le clava un cuchillo en las manos Para que no se mueva Después arranca el... Arranca la ropa Le empieza a manosear Después le empieza a cortar un poquito Le abre un poco el pecho Lo que viene siendo las... Las opais Le abre un poquito las opais Le corta un poco las opais Y después la quiere profanar Lógicamente Pero después... Barrin Barrin la pega La hace sangrar y todo Y después... Pues le dice que la hace entreventa Y... Y... Aparece justo Manji-san Le corta la mano al pavo Y pum Se acabó, se juega corriendo Y todo No sabe por nada el resto Bueno... Chica novia Dice que no... Dice Re... No te enamores de un samurái como él Aunque yo no sé nada Pero sabemos que sabe algo No de él Sino que sabe que es mal El amor de un samurái Además después Vemos que ella tiene una enfermedad Que empieza a gritar por las noches Lo cual no sabemos por qué No se lo explica Dice que eso es normal La pasaría normal Así que no hay que preocuparse Pero bueno, en fin Capítulo número 9 Grupo Mura Era la sobrina Quien se le informó Su al paradero de Kagehisa Pero se había acordado Con Manji Bajo sospecha de roza Los pescadores No pueden abandonar las barreras Sin embargo Suji Aprendió cómo hacerlo Gracias a su conocido Al señor I... I... Mori Y fue A la aldea Donde intentaba Atrovesar la brecha Ok Dale Vale Vale Parece Rin Para empezar Parece Rin Esta ¿Cartas? Eh... Lo de la seguridad Que no puede entrar Rin... ¿Qué? Rin tenía como algo así Como estaba bestia con kimono Y como que se va a desnudar Uh... Y ahora la va a matar Esta es la cara de Rin, ¿verdad? Parece la cara de Rin Que está haciendo algo Uy, tengo miedo, ¿eh? Me encanta Rin, es una buena persona Aunque sea... Aunque le falte ese poder Un poco de poder le falte Eh... Yo pienso que en verdad Va a ser muy... Muy... ¿Cómo se llama? Uy, buena Uy, buena Pues anda Uy, buena Samurai Leche Va a ser muy buena Samurai No ahora Yo creo que hay Va a haber un factor En el futuro Que le diga Que sí Lo cual le va a hacer Enloquecer Y va a aprender De verdad A luchar Y... Yo creo que va a pasar Casi por el final Con Manji Que va a hacer pensar Y es cuando se va a... Volver Verdaderamente fuerte Yo pienso, ¿eh? Así que pues nada más Yo aquí los dejo Vale, hasta la próxima No